Dios ha creado los ángeles para enseñarnos amor y reunir a los hombres en un solo corazón que vibre así junto al Padre, Señor que todo nos teme Dios ha enviado a sus hombres, búscalos alrededor están en cada alborada guiándote con sus hijos Dios ha enviado a sus ángeles para repartir su amor Hoy es el ángel pinto Peladito ojo al primor Mañana una paloma te enseñará que su amor está en todas las cosas que te regala tu Dios Y tú, como niño bueno debes repartir amor siendo como son los ángeles ser cada día mejor Amén 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 Gracias por ver el video.